Voy a cantar el corrido Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte Es un orden superior Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar o devolver ¿O a qué te ame una mujer? Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Luisito tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento Que se pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho No se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó En su delirio decía ¿Quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo El otro de Monterrey A Dios revolver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre grabado Con letras de artesanía Llevándote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Al día de mi lado Evandro Cостés Llevándote aquí a mi lado Un coleg처